Hola chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a cambiar la tabla a mi scooter que me la va a dejar mi amigo Miguel. Enseñale tu tabla Apex. Es el negro. Tabla Apex. Vale 500 euros. La fisura no la miráis, eh. No, eso no se ve. Puedo dar un corte y ya está. Bueno y le voy a cambiar la tabla a mi scooter porque mira cómo está. Vale. Ahí se ve la raja. Y la horquilla está doblada. Señala, ¿verdad? Bueno. Vamos a desmontarlo y vamos a ponerle la otra. Bueno y ahora vamos a empezar a desmontarlo. Vamos a desmontarlo. ¡Suscríbete! 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 Luego al final del vídeo pone... Esto lo para, ¿sabes? Oye, chavales, si queréis comprar esta tabla Alvaro Agualapos que por 60 euros está, ¿vale? Agualapos Chavales, 60 euros. Piazo de tablón, chavales Eh, pero no la venden, que ya la tengo yo en mi cama ¡Tú voy a comprarla, que este cabrón se joda! ¡Eso lo cuento! ¿La vas a tirar la vas como buena? Vale, me ha propuesto el Miguel a que le dé un whip Vale, le voy a dar Si no lo caigo ¡Tortazo, tortazo! No, le dais dislike Si lo caigo, le tenéis que dar todos los likes Lo ponéis en vuestra historia de Instagram Y os suscribís ¡Gracias! 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 ¡Gracias!